Cansancio, estrés, irritabilidad, problemas para la función muscular, daño en el ADN y en las células. Todo esto puede ser por falta de glutatión o incluso NAC. En esta charla te voy a contar qué es el glutatión y te voy a contar que muchos de nosotros tenemos el glutatión bajo y ni siquiera lo sabemos. Y lo más importante, te voy a contar qué suplementos como el NAC o qué alimentos como por ejemplo el ajo, la cúrcuma y cómo deben ser utilizados para aumentar el glutatión y tener sus beneficios. Entonces beneficios del glutatión y cómo aumentarlo en tu sangre en tan solo 12 a 13 minutos. Empecemos. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es uno de los antioxidantes más poderosos que existe en nuestro cuerpo. Vos sabes bien que nuestro cuerpo, nuestras células cuando respiran, cuando utilizan el oxígeno para generar energía, como desecho dan sustancias que nos oxidan, es decir, que rompen nuestras células, que rompen nuestro ADN, que nos envejecen. Esa oxidación debe ser combatida por antioxidantes y uno de los más potentes que existe es el glutatión. Es tan importante el glutatión que, por ejemplo, dentro de sus beneficios, fíjate lo que ocurre en tu cerebro. Fatiga y cansancio. Hay estudios hechos en ser humano donde le miden los niveles de glutatión en sangre a las personas. Ya te voy a contar cómo aumentarlo. Y cuando ven que está disminuido, le suplementan, por ejemplo, NAC. Ya te voy a contar cómo utilizarlo. Cuando estos niveles de NAC aumentan y el glutatión se estabiliza, esas personas están menos fatigadas. Te digo más. Esto se ha probado incluso en pacientes que estaban muy irritables o que tenían tendencia a una adicción. De hecho, se ha hecho estudios, incluso en adicción. Y se ha mostrado que esa tendencia, por ejemplo, al tabaquismo o a otras drogas peligrosas puede disminuir si el glutatión está bien. ¿Esto por qué ocurre? Porque en tu cerebro muchas veces la electricidad que ocurre allí está causada por ciertas sustancias o moléculas que son excitantes. Cuando estas moléculas excitantes aumentan y no hay demasiadas moléculas que frenan a tu cerebro, entonces estás irritable. Entonces tenés tendencia a tomar decisiones aceleradas y demás. Hay un estudio muy interesante que muestra que consumir suplemento de N-acetylcisteína, NAC, ya te voy a contar, que aumenta los niveles de glutatión, disminuyen las sustancias excitantes en tu cerebro y las estabiliza, mejorando estos síntomas. Fatiga, irritabilidad. Ahora, ¿qué más hace? En el músculo hay estudios interesantísimos. Nosotros dijimos el músculo es fundamental para una vida saludable y yo no estoy hablando de estética. Si vos querés tener el azúcar baja, si vos querés tener menos chance de un infarto, de un ACV, de tener el colesterol alto, si querés que tu páncreas funcione bien, si querés tener buen estado de ánimo, uno de los mejores órganos que existen es el músculo. El músculo cumple todas estas funciones. Hay estudios hechos con glutatión donde los pacientes de nuevo tenían el glutatión bajo en sangre y ellos le daban, por ejemplo, N-acetylcisteína o les daban estos alimentos o las especies que les voy a contar y el glutatión aumentaba. Y cuando aumentaba, esas personas, incluso adultos mayores, perdían menos músculos y tenían mejor composición muscular porque el glutatión le permite a tu cuerpo también generar energía. Fíjate al nivel de tu ADN. Nosotros sabemos que el ADN se daña todo el tiempo por tabaco, por polución, por exposición solar o porque nuestro cuerpo respira. Incluso nuestro ADN todo el tiempo se está replicando, todo el tiempo se está transcribiendo, traduciendo. En fin, para que esto ocurra correctamente, los niveles de glutatión tienen que ser adecuados. Entonces fíjate que hasta a nivel del ADN el glutatión es importante. Te digo más. Acá yo puse antioxidante y antiinflamatorio. ¿Por qué antiinflamatorio? Bueno, algunas personas le midieron en estudios científicos interesantes los niveles de inflamación en su cuerpo, inflamación crónica. Recordá que las enfermedades muchas veces tienen sus genes, es decir, ocurren potenciadas por la inflamación crónica. Por ejemplo, por tener la interleuquina C alta, por tener el factor de necrosis tumoral alta crónicamente, por tener la proteína C reactiva alta. Cuando midieron todos estos valores en sangre estaban altos. Cuando se les daba glutatión o suplementos para mejorar el glutatión, todos estos niveles de inflamación bajaban en estos estudios que te estoy contando. Lo mismo con la oxidación. Ya dijimos, la oxidación te envejece. El glutatión no solo es un antioxidante, sino que estimula la función de algunas enzimas. Para eliminar estas sustancias que oxidan tu cuerpo, vos necesitas varias cosas. Entre eso, como una especie de tijeras que van a cortar o eliminar estos oxidantes. Eso se llaman enzimas. Muchas enzimas no pueden funcionar correctamente si no tienen suficiente glutatión. Ya te voy a contar de qué alimentos puedes obtener suficiente glutatión, pero dos cositas más. El EPOC. Sabemos que el EPOC o la EPOC en realidad es causada principalmente por el tabaquismo. El tabaquismo es una condición donde tu pulmón está muy inflamado, muy oxidado, las células están destruidas. El glutatión puede o podría en realidad ayudar a los pacientes que tienen EPOC o que fuman por dos cosas. Una porque podría ayudarte a dejar de fumar, aunque no hay tantos estudios en esto, pero si a nivel cerebral sabemos que disminuye ese impulso que te lleva a fumar y también porque disminuye la oxidación y la inflamación a nivel pulmonar. Acné. Yo te puse acá. Sabemos que en la génesis del acné existen muchas causas, pero dentro de esas causas está la oxidación, la inflamación de lo que es la piel, etcétera. Hay estudios interesantes realizados en el acné con glutatión, con este antioxidante. Entonces fíjate que puede actuar en todo tu cuerpo. Ahora vos te estarás preguntando. Ok, doctor, ¿de dónde saco el glutatión? ¿Cómo sé si lo tengo bajo? Mira, para formar glutatión vos necesitas tres cosas, tres aminoácidos glutamato, glicina y cisteína. Y no te cuento esto porque no tenga sentido. Te cuento porque la glicina y en especial la cisteína muchas veces están bajas en nuestro cuerpo. Entonces no se puede formar suficiente glutatión. Yo te voy a contar por qué no lo suplementamos directamente con glutatión y si con cisteína o si tratamos de aportar glicina para que se forme glutatión. La formación de glutatión puede aumentar si vos consumís, por ejemplo, cúrcuma. Solo te hemos recomendado muchas veces la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz que se hace polvo y se hace una especie. Es un pariente del jengibre. Tiene una sustancia muy poderosa, antiinflamatoria y antioxidante que se llama curcumina. Para que la cúrcuma funcione en tu cuerpo, la tenés que consumir con pimienta negra. Si no, no se absorbe. Se ha visto que la cúrcuma, además de ser antiinflamatoria, aumenta los niveles de glutatión. Entonces, ¿qué esperas para consumir cúrcuma? Vitaminas. La vitamina C, recordá, el agua con limón todas las mañanas, en las frutas cítricas como el pomelo, la naranja, siempre entera, no su jugo, en la frutilla, en la guayaba y en tantas otras frutas. Vitamina C. La vitamina C, además de ser un poderoso antioxidante, aumenta los niveles o la síntesis de glutatión. Vitamina E, poderosísimo antioxidante, no hay duda. ¿De dónde la sacamos? Semillas de girasol, brócoli, espinacas, frutos secos. Tener buenos niveles de vitamina E aumenta el glutatión. Minerales, selenio. El selenio es un mineral fundamental para que haya suficiente glutatión en tu cuerpo. ¿De dónde lo sacas? Del huevo, del pollo, pescados, mariscos. Nuestro querido ajo. Yo te voy a recomendar que comas ajo. Tener suficientes niveles de selenio aumenta el glutatión. Y acá yo te puse suplementos. Yo te voy a dar al final lo que yo pienso de los suplementos. Pero hay un suplemento muy interesante que se llama N-acetilcisteína. ¿Qué es la N-acetilcisteína? Es un medicamento que se utiliza, por ejemplo, para los mocos, porque rompe los mocos y lo hace más fluido, más fáciles de expectorar, por ejemplo. Ahora, la N-acetilcisteína te aporta esto, este aminoácido que nosotros necesitamos y que no hay en todos lados. Y cuando te aporta ese aminoácido, aumenta los niveles de glutatión. Hay estudios bien interesantes con dosis altas de cisteína y de glicina que muestran que en pocas semanas se pueden normalizar los niveles de cisteína, de glicina y se puede aumentar los niveles de glutatión. Y esos pacientes tienen todos estos beneficios. Beneficios a nivel cerebral, beneficio a nivel muscular, beneficio a nivel de la inflamación. Todos esos estudios se están llevando a cabo. Hay un pequeño estudio piloto muy interesante que ahora va a escalar porque se cree que podría tener muchos beneficios. Entonces vas a saber más de la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína tiene una ventaja, es bastante segura. Si bien todo suplemento y medicamento debe ser recetado por tu médico, nosotros jamás te recomendamos que te lo recete por vos mismo o que lo consumas. Es muy seguro y sus efectos secundarios son realmente breves. Ahora, yo te quiero contar cinco alimentos más que para nosotros son fundamentales porque aumentan el glutatión, disminuyen tu oxidación y mucho más. Estos alimentos, si los querés leer más, están en nuestros videos, pero también en nuestro libro. El superpoder de los alimentos que lo podés encontrar en todo el mundo y son el ajo. Recordá, el ajo tiene glicina. ¿Cuál es el secreto? Machacarlo o aplastarlo unos minutos antes de comer. No cocinarlo por mucho tiempo. Comerlo crudo, agregado a las ensaladas. Si te hace mal o te da gastritis, recordá que lo podés cocinar por breves periodos de tiempo y a una temperatura bajita, 2 a 3 minutos, 50 a 60 grados. Brócoli. El brócoli tiene una curiosidad muy interesante. Aún nosotros no sabemos si es así, pero para activar sus propiedades hay que romperlo, aunque sea media hora, 40 minutos antes. Esto no está comprobado, pero parece ser que aumentaría su potencia. El brócoli es espectacular. El aguacate. Nosotros hemos hablado mucho de aguacate en nuestro libro El superpoder de los alimentos, pero también acá en YouTube. El aguacate es maravilloso. Tiene de las mejores grasas que existen. Tiene antioxidantes y es una fruta deliciosa que está en todo el mundo. También se llama palta en mi Argentina. Te recomiendo aguacate, te recomiendo espárragos y te recomiendo espinacas. Estos 5 alimentos aumentan o contienen glutatión. Y si vos te preguntabas, doctor, por qué en vez de comer todo esto no me suplemento directamente con glutatión? Sabes lo que pasa? El glutatión no se puede absorber bien, se rompe en el estómago y no se absorbe correctamente. Entonces, además de ser caro, es poco efectivo y por eso nosotros recurrimos a los alimentos o a la suplementación con n-acetilsisteína. Ahora, qué pensamos nosotros de los suplementos? Mira, si vos miras nuestra clase de zinc, nuestra clase de selenio, si vos miras nuestra clase de vitamina C, de vitamina E, si vos miras cualquier clase o incluso vitamina D, cualquier clase que nosotros tengamos, nosotros siempre te decimos casi todo lo que está, lo que es necesario para que nuestro cuerpo funcione bien está en los alimentos. Solo debes saber qué alimento, cuánto consumir y cómo consumirlo. Te doy un ejemplo. La cúrcuma, si no la consumís con pimienta, no se absorbe. El ajo, si no lo machacás, no se absorbe. Entonces es importante conocer los alimentos para que no nos falte nada. En general, no necesitas suplementos. En general, a menos que tengas una deficiencia clara que haya sido buscada en sangre, a menos que tengas una enfermedad, por ejemplo, que pierdas 5, que pierdas potasio o que pierdas sodio. Ahí sí podrías suplementarte. Si no, en general los suplementos no son necesarios. De hecho, a los pacientes que se lo suplementaba con N-acetilsisteína tenían beneficio cuando el glutatión estaba bajo, no cuando estaba normal. Entonces no vale la pena tomar pastillas de vitamina C, de vitamina E, de glutatión, de N-acetilsisteína si vos no tenés un problema, si no tenés baja, incluso zinc, incluso selenio. ¿Por qué? Porque no vas a tener beneficios. Y lo mejor que yo te puedo decir en esta charla es si vos te alimentas con frutas, verduras, carnes preferiblemente blancas, pocas carnes rojas, casi casi nada de embutido, baja cantidad de sal, baja cantidad de harinas blancas, baja cantidad de azúcar, frutas y verduras de muchos colores. Entonces probablemente nunca te falte nada de esto. Es muy importante lo que vas a hacer con tu alimentación, con el ejercicio, con tratar de dormir bien y con tener relaciones saludables. Espero que esta charla sobre este poderoso antioxidante te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.